Mucho humor, el procedercito no tiene un chiste. Ah, me comí un payaso por ahora. Bien, ya escuchá. Mamá, mamá, el colegio me dice... Mamá, mamá, mi cortejo me dice voltaje. ¿Por qué? Porque llora, me llama, me clora... Bien, está bueno, llora. Espectacular. ¿Sabes por qué Superman vuela con una mano adelante y la otra atrás? No lo dejes saber, seguro, porque la capa es manual. Mamá, mamá, ¿las donas tienen pita? ¿Las donas tienen pita? ¿Las donas tienen pita? Mamá, mamá, ¿entonces me comí un chulupi? No entiendo nada. Dice que había un presidente, vamos a decir así, que bueno, el porrecito cometía error tras error, y al final le fue muy mal, y tenía muchos problemas, y la gente no lo quería tanto. Y bueno, dijo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes no me quieren, que hice muchas cosas mal, pero ahora estoy decidido a hacer las cosas bien, y estoy ahora en el suelo, porque sé que de las cenizas voy a volver a resurgir como el gato feliz. ¡Ah, ah, 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 ah! Ahora le voy a contar, pues, de la Pauleta. ¡Ah, no! Dice que vive, pues, a ver con el perdón aquí de su esposo, vamos a contar, ¿ah? Claro que se ha con tarjeta roja. Dice que la Pauleta vive en el desnicio grande, alto, pues, y tiene un lorito, che. Un lorito bien curioso, que cuando la Pauleta se está duchando, el otro, pum, se va para la ventana. ¡Uy, lorito! Y la Pauleta, pues, como el lorito dice, no va a decir nada. ¡Claro, lorito! Total, para venir a trabajar la cadena, ah, pues, se ducha bien, y justo se pone una ropita de interior celeste, che. ¡Ay, Dios! El lorito, ¿ves? Está bajando, está bajando. El lorito baja, volando y desimba. ¡Celeste! ¡Sí, que eres celeste! ¡Qué te cueste! Pauleta, qué inteligente este loro, pero mañana le voy a poner otro color. Igual se ducha para venir a cadena, ah. Otra vez el lorito espiando ahí. Pauleta se sale, otra vez, pero esta vez antes de salir se coloca, pues, sopita interior amarillo, che. El lorito, otra vez, va picando en la puerta. ¡Tigre! 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 ¡Negra samba! Este loro, ya es el colmo. Mañana, pero le voy a fumar, dice, ¿no? Al día siguiente, igual, se está duchando, el lorito chequeando, pero la Pauleta dice, ya, te lo voy a fumar. Que no se pone sopita interior. ¡Cero! Se pone solamente su panticito, y sale a trabajar, che. ¡Bien! De pampanante, y el lorito va. Le da una picadita, y le mira a la Pauleta. ¡Negros tus cabellos! Aplausos, pues. Ahora sí hay una de rabia. Mamá, mamá, la dona tiene pita. No, entonces me conmigo yo. Es el verdadero. Ya es una falta de respeto. Dice que un día, recibe la policía una llamada, ¿no? Y le dice, hola, 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 diga, urgente, urgente, necesito que me mande una patrulla. Sí, como, ¿para qué? ¿Qué pasa, señor? Necesito que me mande una patrulla urgente, por favor. Pero, ¿por qué, señor? Es que se ha entrado un gato a mi casa. ¿Cómo se le ocurre, pues, que le había mandado una patrulla por un gato? ¿Quién habla ahí? El loro, le dijo. ¡Suscríbete al canal!